Lo prometido es deuda, la gente me lo pidieron y aquí tenemos a un contratado del estado de Tamaulipa que con sus manos hace fuerte esta nación y la lluvia no le impide seguir trabajando día a día, ánimo paisano Aquí anda cortando manzana gayla en el estado de Washington Ahorita voy sobre el otro que está gritando Eso es todo, ya voy también para contigo Ahí te voy y ni la lluvia nos impide seguir trabajando día a día Y un saludo para todos los mexicanos y centroamericanos y todos los latinos que trabajan en Estados Unidos Eso, que se la rifan con lluvia, agua, calor, bajas y altas temperaturas Ánimo paisano de Tamaulipas No se me ponga nervioso, que la lluvia no nos impide seguir trabajando Ánimo Yo también trabajo, no piensen que ahorita Ánimo Ánimo viejo Yo no cortando manzanita gayla aquí En el estado de Washington Oh, ya nos gritaron, no se me vayan Ya nos gritaron Ahí te voy, ahí te voy, no te me vayas No te me vayas, no te me vayas, no te me vas a escapar Aquí está otro de Tamaulipas Ya nos sacaron, gracias a nuestro Dios Él es un contratado del estado de Tamaulipas también, ¿no? Tiene ahí el contratado Porque la gente me lo pidió Tamaulipas está presente En el estado de Washington Ánimo paisanos ¿Será nuestro mejor video este, hermano? Eso es todo ánimo Ánimo ¿Cómo se llama? Paisahí gallego Ah, no, como paisahía Tamaulipas Tamaulipas Allá se me subió otra vez Ahorita lo voy a agarrar No te me vas a escapar Ánimo ¿Crees que te me vas a ir? Por así la lluvia nos impidió seguir trabajando ¿Ya mero, doña? Ya, ya vamos Ah, bueno Evéntese otra vez, hijo Para que miren Que miren que los latinos aquí En Estados Unidos No nomás venimos a robar Como dice Donald Trump Eso es todo ¡Vámonos, señores! Ánimo Ánimo, paisanos Ánimo 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 Ya la lluvia Nos llegó Es algo nuevo para toda la gente hermosa de Tamaulipas ¿Cómo de Tamaulipas? Ciudad Victoria Ciudad Victoria Próximamente tendremos trabajadores de Tlaxcala Uy Ya nos vamos porque el agua nos llegó. Año paisano, puro Tlaxcala, también tenemos gente de Tlaxcala, que les pasa? Tlaxcala y Tamolipa. Tlaxcala y Tlaxcala, le damos dos bolsas, mañana les pago porque ahorita la lluvia está. Ánimo, ándale, muchas gracias por el video Guasave Sinaloa.